muy buenas a todos mirad hoy os traigo estas maravillas porque digo maravillas pues muy sencillo el grande con dos salidas aquí lo tenéis con regulador de flujo importante también por aquí tenéis algunas instrucciones y aquí tenéis lo más importante en ambos casos cinco años de garantía muy poquitas empresas dan tantos años de garantía cosa lógica tenéis que presentar el ticket en este caso en hidrohaffer punto es que es donde lo podéis adquirir y nada voy a ir abriéndolos y os voy enseñando vamos a empezar con el pequeñito para que lo vayáis viendo a cortarlo aquí está vamos a ir abriéndolo pues mirad envoltorio normal y corriente no tiene mucho misterio cajita de cartón un poco más embalaje para llevar plástico no tiene más embalaje podrían poner algún corcho algo para evitarle golpes pero bien es cierto que como luego va en otras cajas dentro de la caja suele llevar papel o suele llevar algún otro protector vamos a ver un dato importante que tiene que estoy viendo a simple vista que me gusta un soporte muchas otras marcas no tienen este soporte entonces este viene bien porque con una abriguita y un tornillo lo podemos poner por encima del acuario y de esta forma no hace falta poner válvula antirretodo aunque por seguridad siempre es conveniente ponerlas que por cierto también las podéis encontrar en hidrohaffer punto es ahí tenéis una gama no muy amplia pero bueno si de buena calidad y a buen precio de distintos productos en este caso para aireación vamos a ver si consigo quitarlo vamos a ver esto es un problema que tienen todos los aireadores yo no sé por qué parece que les cobran muchísimos millones tienen siempre cables muy cortos esto bueno esto es una cosita que deberían arreglar y no sólo oica en este caso sino todos los fabricantes tienen cables muy cortos o incluso podrían hacer varios para darte la opción entonces bueno pues en cuantito lo vaya montando en el acuario pues lo vais a ir viendo como funciona este pequeño es de una salida y viene aquí la potencia vale 2500 centímetros cúbicos no hay problema de lo que veis muy bien pues este por un lado voy a abrir el grande y vamos a ver qué diferencias trae en realidad aparte de las obvias no creo que traiga muchas más pues lo mismo cajita de cartón y todo aquí a cholo sin más bueno este se ve otra otro tamaño ahora lo pongo para que lo comparéis lo mismo bolsita de plástico para cubrirlo lo mismo el detalle importante que tiene la parte de abajo vale para poder sujetarlo bien a la pared con un clavo o un tornillito algo que a mí personalmente me gusta bastante y no lo he encontrado en muchos modelos este de ICA es el primero que lo veo que no significa que no haya otros que no lo tengan simplemente es que yo no lo he visto porque tengo otros de marca marina por ejemplo que no lo trae quizá porque sea antiguo o no pero bueno bueno aquí el cable el mismo problema que tenemos cable corto que yo no sé por qué no los hacen más largos estos cables porque los enchufes normalmente por normativa eléctrica están a 30 centímetros del suelo si el aireador está por encima del acuario mínimo 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 va a estar sobre los 90 o un metro prácticamente 90 centímetros un metro es decir que tenemos entre 60 o 70 centímetros hasta que lleguemos al enchufe esto si mide 30 es un milagro vale entonces ese sentido a ver si los fabricantes nos escuchan un poquito y nos hacen largos o por lo menos que nos dejen elegir bueno en este aquí podéis verlo dos salidas perfecto también dos salidas regulador vale más potencia menos potencia aquí va duro de narices que yo bueno esto yo la verdad es que no no le veo mucha utilidad salvo que pongas este aireador en acuarios pequeños pero la verdad es que teniendo potencia yo lo usaría como si tienes un coche con 180 caballos y te pones tú mismo un limitador de 100 caballos bueno este son 5600 centímetros cúbicos y ahí tenéis el modelo así que recordad hidrohaffer.es tenéis estos dos modelos voy a ponerlo para que compareis tamaños vale hay bastante diferencia de tamaño bastante pero vamos tampoco realmente ni en precio ni en tamaño hay mucha diferencia lo único pues bueno a la gente no le gusta yo a mí personalmente me gusta tenerlo por encima del acuario más que por estética simplemente por lógica si un día se te va la luz aunque tengas válvula antirretorno bueno es mejor prevenir que curar que podemos tener el problema de que se nos quede el acuario sin agua y hombre si te pilla en una hora que está fuera de casa en una hora no se ha vaciado con el tubo de aire pero si te pilla igual unas vacaciones de una semana o un fin de semana cuando llegues no tienes acuario entonces bueno mejor prevenir y yo siempre encima del acuario ya cuando haga el vídeo sobre aireadores pues bueno sobre aireación más que aireadores y oxigenación ya explicaremos todo este tema bueno os voy a dejar aquí los datos técnicos que tenéis mirad los dos modelos ahí veis centímetro cúbico por minuto la potencia de consumo y la altura máxima de aireación en este caso como va a estar por encima del acuario pues estos problemas no los vamos a tener que a mucha gente le encanta tener el aireador dentro del mueble pues estupendo eso ya cada uno es como es bueno espero que os haya gustado hasta la próxima y y y y